Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca busca en el fichaje estrella de Cristian Pavón. El mercado de transferencias se lleva a todos los focos en el fútbol mexicano. En las últimas horas, se confirmó que tanto Pumasunam como Toluca tienen en mente el mismo futbolista para fichar, Cristiano Pavón. El delantero argentino jugó en su selección en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, después de la participación en la Copa del Mundo mencionada anteriormente, la carrera de Pavón tuvo un freno en comparación a lo que venía siendo previo a eso. En ese entonces, era la máxima figura de Boca Juniors y buscado por equipos como el FC Barcelona y Arsenal. Pese a eso, el atacante de 27 años sigue siendo un futbolista importante y sería un gran fichaje tanto para Pumas como para Toluca. Actualmente, Kichan es jugador de Atlético Mineiro, donde posee contrato hasta junio del 2025. De esta manera, te contamos, a continuación, todos los detalles que se deben saber acerca del interés de los universitarios y de los Diablos Rojos por contratar a Pavón el periodista Víctor Morales fue el encargado de notificar acerca del interés de los dos equipos por el jugador argentino. Toluca y Pumas buscan los servicios del argentino Cristian Pavón, actual jugador del Atlético Mineiro que juega como extremo y delantero. Ambos equipos ya mandaron una oferta la cual está siendo analizada por el equipo brasileño y jugador, cerró la información. Por otro lado, Toluca recibe ofertas millonarias de Carincians e Internacional por Pedro Raúl. El delantero brasileño, Pedro Raúl, podría abandonar el infierno en este mismo mercado invernal, ya que a pesar de tener su mejor torneo, sigue teniendo mercado en la liga de su país, en donde venía de romperla con el Vasco de Gama, pero en México le ha costado adaptarse, pese a que no desconocía la liga MX. De acuerdo con Fernando Esquivel, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca tiene cuatro ofertas sobre la mesa. Internacional de Porto Alegre y Carincians han ofrecido 3 millones de dólares por el jugador de 27 años, mismas que están analizando en las oficinas del cuadro escarlata. Las otras dos ofertas son de Atlético San Luis y Sao Paulo, equipos que han insistido durante estos últimos días. Sin embargo, las propuestas que han enviado son de préstamo con opción a compra, situación que podría provocar que Toluca se decantara por una de las otras dos. Será en los próximos días que el Toluca tome una decisión respecto al futuro de Pedro Raúl, ya que el cuadro escarlata le urge conseguir un nuevo delantero, siendo una de sus prioridades en esta ventana. Por último, Toluca gana a Coyotes en partido amistoso rumbo al clausura 2024. Los Diablos Rojos de Toluca derrotaron por goleada de 8 a 1 a Coyotes de Tlaxcala en el Estadio Nemesio 10 de la capital mexiquense en partido de preparación. Rumbo al clausura 2024 de la Liga MX. Bajo el mando del entrenador portugués Renato Paiva, El cuadro escarlata ganó su segundo partido de pretemporada luego de que venciera al Atlético Morelia en su primer duelo de preparación rumbo al próximo semestre del fútbol mexicano. El brasileño Pedro Raúl se fue con doblete tras marcar los últimos dos goles del encuentro de este sábado ante Coyotes. También anotaron en orden del marcador Brayan García, Robert Morales de Penal, Jean Meneses, Mauricio Isais, Gacelo, López y Toto Belmonte. De esta forma, Toluca continúa con su preparación de cara a un semestre en el que además del torneo de la Liga MX, participará en la CONCACAF Champions Cup, donde se medirá el herediano de Costa Rica en la primera ronda. Dentro del clausura 2024, el conjunto que comanda Renato Paiva abrirá el torneo como visitante ante Querétaro el viernes 12 de enero y como local lo hará ante Mazatlán FC el sábado 20 de enero. El duelo se efectuó en la cancha del Estadio Nemesio 10 y cada equipo completo 75 minutos de fútbol.